como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Ya vamos con sus dichos, antes comencemos con la revisión de las noticias en Emol TV-PM. Esta mañana la presidenta Michelle Bachelet presentó en La Moneda un instructivo sobre buenas prácticas y transparencia que obliga a ministros, directivos de empresas públicas y rectores de universidades estatales a presentar declaración de patrimonio e intereses antes del 30 de abril. Chile está demandando mayores exigencias en materia de transparencia e integridad de sus servidores públicos y representantes y las respuestas no pueden admitir dilaciones. Además firmó un proyecto de reforma constitucional para que los expresidentes realicen su declaración de intereses de por vida. Por ello junto con este instructivo estamos enviando hoy al Congreso algo que también señalé en la ceremonia de constitución del Consejo un proyecto de reforma constitucional para que los presidentes y presidentas de la República estemos obligados a presentar declaraciones de patrimonio e intereses de por vida y yo seré la primera en dar cuenta al país a partir de este nuevo estándar.